A ver, ¿para qué? Está Kao Gijunco, Javier, que te estaba escuchando recién. A ver, yo no me voy a cruzar con esto, lo único que me falta es cruzarme con este mamarracho. No, 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 no. Acá, por favor, se sentó a hablar mal de mí. Está colgado de las bolas de Santiago del Moro hace cuatro días, hablando mal de todo el mundo. No existís, mi amor, quédate allá. Seguí como Benetonga allá. No existís, teñitas las raíces, mami, ¿no te da para el color? Pero por favor, seca ya, te engendro, maldito. El ébolo, loca, mala, siniestra, patética, de todo. Vino acá a sentarse a hablar pestes de mí, ahora no te la bancás. Bueno, disculpa, hablamos después. Seguí con los huevos de Delmono, Paki. No voy a discutir. Es que no podés, no tenés con qué discutir conmigo, mi amor. Sos un outlet, clase Z, chao. Tomatela, que vengo yo. Ahora llegó la estrella, vos te vas. Bueno, vamos a... Apareció Gijunco. Bueno, oye, ¿cómo fue conmigo? Bueno, yo adivina. Vamos a calmar.